¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Salvador? Agradecemos, gracias, ya, muchas gracias, vivienda gente Solesa, San Vicente, en vivo, con mucho sabor Les invito a gozar y a reinar, el mostrario de la vida, número 5 El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño se vencina, besa su medallita El niño se vencina, besa su medallita El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño sale en la calle, se encontró una medallita El niño contento, besa su 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 medallita Y se encontró la medallita milagrosa de la Virgencita María Y ahora, oh Cosa en la cumbia, Cosa en la cumbia, baile en el bambú Cosa en la cumbia, bambú Cosa en la cumbia, bambú Cosa en la cumbia, arriba el salvador Cosa en la cumbia, bambú 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 Bambú